Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, el dia de hoy vamos a probar lo que es el nuevo skill del Pathfinder Actualmente lo tengo en 10 millones de rango y pues el nuevo skill basicamente lo tengo a nivel 1 Estoy juntando un par de nodes para subirlo a nivel maximo, pero vamos a ver que tal funciona en Mulung, dojo Asi que veamos hasta donde llegamos, let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno... ya ese fue al resultado... Ehhh... Esta bueno... mmm... ¿Qué te puedo decir? para combinar no utilice la otra ulti la la que hace como el cañón que lleva hasta la 47 en realidad hubiese podido llegar a la 48 si me hubiera esforzado un poquitito más no me puse todo lo que tenía que ponerme o sea fui así solamente con la posición de master park creo yo que si esto lo subo a nivel un poco más alto puede funcionar y puede hacer un combo más se nota cuando el nova blast está medio raro a veces no llega a 5 como debería de ser llega a 4 cuando lo llevas a 4 y le mandas la ulti esto de acá trabaja mucho mejor pero cuando estás disparas y ese es un combo se baja a 3 como que no sé lo siento raro pero bueno esto fue he llegado hasta nivel 47 estuve a punto de llegar hasta la siguiente fase la verdad estuvo bueno estuvo bueno me ha gustado y pues eso ya estaré subiendo algunas otras guías de panfinder si eres nuevo pues voy a subir el burning world el de level 200 el tera burning un pan fighter así que la estaré haciendo un directo en uno de estos días para ver cómo es el proceso de subirlo y eso si son pan fighter y son nuevos y necesitan ayuda pues dejan en los comentarios y pues ahí les ayudó en lo que pueda macho en lo que pueda así que pues nada muchachos pan fighter que creo yo que la mayoría de ustedes que me ven son fan fighters y eso pues nos vemos en un siguiente vídeo 20 minutos madre mía este 20 minutos aquí pues nada un saludo chicos y hasta la próxima